¿Te gustaría conocer cómo conseguir 2 o 3 horas más de batería para tu Android con un solo toque? Bueno pues, hoy vamos a aprender a hacerlo de una manera muy sencilla Bueno amigos, la aplicación que vamos a utilizar el día de hoy se llama Battery Time Y esta, bueno, pues la podrán encontrar en el enlace de descarga aquí debajo en la descripción Y bueno, pues de qué se trata esta aplicación Los puntos clave de la misma serían optimizar el rendimiento de la batería con un simple toque Como ya les mencioné en la introducción También, bueno, esto lo que haría básicamente es apagar aquellas aplicaciones y configuraciones Que consumen mucha batería en nuestro dispositivo Y bueno, por ende, pues esto nos dará un mayor tiempo tanto de diversión con nuestro smartphone Para estar en juegos, para poder estar en redes sociales, para poder estar navegando, etc Vamos rápido a la aplicación y bueno, nos encontramos con la interfaz muy simple de utilizar Básicamente esto está dirigido para que solamente toquemos aquí Y de esta manera ya consigamos más tiempo de batería en nuestro smartphone Aquí yo tengo 61% y me dice que me queda 6 horas con 3 minutos exactamente Para poder utilizar mi dispositivo Y bueno, de esta manera yo presionaría aquí bastante rápido Y aquí ajustaría una serie de parámetros predeterminados Eso es cierto, ya después podríamos configurar otros Ir jugando con el tiempo que queremos de batería Aquí veremos que nos va sumando diferentes minutos, diferentes horas también Y bueno, aquí podríamos seleccionar si queremos apagar el Wi-Fi Nos dice que extendería 18 minutos Vamos a dar que no en mi caso Y bueno, de esta manera ahora me pone que tengo 7 horas con 4 minutos Es decir, aumentó 1 hora 1 minuto Por lo cual me parece una función bastante buena Pero aquí no termina todo Aquí podremos ver las opciones Es decir, 3G, cuánto tiempo nos resta Si queremos hacer llamadas En Wi-Fi, cuánto podríamos estar navegando En video, cuánto podríamos estar en tiempo corrido En audio, en juego Así que bueno amigos, vamos a dar retroceso a esto Y tendremos esta última opción Que me parece muy interesante Donde podríamos ir jugando con todo esto manualmente Es decir, tenemos 7 horas 22 minutos Pero si yo ajusto tal vez, quiero más brillo Automáticamente en tiempo real me muestra cuánto me queda Disminuye 20 minutos más o menos Entonces yo aumento Disminuye 10 minutos Y yo puedo ponerlo en automático Esto realmente no afecta Y si yo lo disminuyo pues aumenta mucho más Vamos a ajustar el brillo para que podamos verlo a mejor detalle Aquí podría poner esto Y bueno, básicamente sería el tiempo que dura la pantalla encendida Si lo bajamos pues duraría más la batería Si lo subimos pues por ende va disminuyendo el tiempo Vamos a ver aquí la sincronización Es decir, que las notificaciones lleguen automáticamente Las del correo y todas estas Para mí es interesante Más bien para mí es muy importante Llevar activado ese servicio Así que pues no me preocuparía mucho en desactivarlo Realmente prefiero que me dure un poquito menos la pila Pero las notificaciones para mí son muy importantes El Bluetooth pues si realmente no me va a ser muy útil En todo el día Así que lo desactivo Consigo unos 30 minutos Y el Wi-Fi pues si que me interesa Así que lo activo Y pues disminuye un poquito más Realmente esto es lo que nos trae la aplicación Realmente es muy buena Battery Time Tendremos por aquí alguna serie de configuraciones Que son la de la notificación Y pues también la de la batería baja Que nos avise en determinado tiempo Entonces bueno amigos Esta aplicación me pareció muy interesante Por eso quise compartírselas Y bueno pues el enlace lo tendrán aquí debajo En la descripción Pueden dejarme en los comentarios Que les pareció esta aplicación De que manera la utilizaron en su día a día Más bien el resultado que les dio Y bueno el mío ha sido muy positivo La llevo instalada hace un par de días Y créanme que el resultado es sorprendente Así que bueno amigos Espero que les haya gustado este video Ya sabes que si es así Me puedes ayudar con tu like Y compartiéndolo en tus redes sociales Y también pues haciéndome saber aquí en los comentarios Como ya te lo mencioné antes Tu experiencia con dicha aplicación Bueno pues dicho eso Me despido sin nada más que decir Nos vemos en la próxima versión ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!